Música Hola que tal a todos, yo soy Marco de Burnos y bienvenidos a Espacio de M Muchísimas gracias por habernos esperado Porque como pueden ver, bueno ustedes no ven en los costados Pero toda esta oficina es una gran limpieza, un gran trabajo De ordenar todas las piezas y todo Ya les voy a hacer un room tour y si no lo han visto pueden verlo acá Pronto haré un room tour actualizado con todas las cosas que he traído Bueno, un viaje de dos meses que ustedes ya van a ver conforme pasen los días En los videoblogs de El Espacio El primer auspiciador que vamos a mencionar es Héroes Funko Perú Ya saben, siganlo en todas sus redes sociales a Héroes Funko Perú Es quien nos da a los Funkos Vamos a hacer una revisión de los pops de la San Diego Comic Con Para que puedan verlo un poco más de cerca Y además los detalles y cómo ha sido todo el manejo de esta San Diego Comic Con Ya pronto viene la New Year Comic Con Así que se vienen nuevos pops y anunciados La verdad que no me emociona mucho Pero ese San Diego Comic Con sí nos ha traído muy buenos pops Algunos más difíciles de conseguir Otros han tenido que ser traídos de miles de lugares para poder llegar acá Pero finalmente agradecer a Héroes Funko Perú Por auspiciarnos con el tema de los Funkos Síganlo en todas sus redes sociales como he mencionado Así que síganos Y con la renovación del espacio también se suma un nuevo auspiciador Que es Agua Mers Esta botellita que parece botellita y genio Pues muchísimas gracias Agua Mers por participar en Espacio DM Se vienen nuevas cosas con ellos Además vamos a tener un sorteo muy pronto de este polito y muchos polos más Aquí en Espacio DM Estén atentos a las redes sociales tanto de Espacio DM como de Agua Mers Síganlo en todas sus redes Y en los siguientes días tengo ustedes esta botellita Y si quieren ver mi colección y algunas cosas más Críticas, reseñas de películas, algunas otras cositas por ahí No se olviden de activar la campana de notificaciones en YouTube Para que puedan recibir la notificación en su dispositivo móvil Ni bien suba un video para que ustedes puedan comentar y darle like Así que recuerden la campanita para poder saber lo último del espacio Tengo bastantes cosas, tengo Marvel Legends de X-Men, de Spider-Man, de un Hot Toys Entonces entre más otras cosas que quiero mostrarles a ustedes Y también vamos a ver si cubrimos los eventos No se olviden que se viene el más Gamertag Festival Así que vamos a ir ahí de todas maneras Y aquí tenemos a Magneto Que es parte de la viola figure de Marvel's Apocalypse Recordemos que esa figura cuando salió muchas personas la esperaban Habían otras personas que no La verdad esperaban un poco más los colores de Marvel Now Que básicamente eran negro y blanco, un poco gris Pero igual esa figura no está bastante nada mal para mí Hay otras personas que se están un poco quejando de los colores que se han escogido Estoy muy emocionado, sin embargo yo creo que es una muy buena figura Van a ver que lo he chocado un poquito porque accidentalmente la pisé No fue intencional, no fue intencional Así que vamos a ver las partes que contiene esa figura Aquí viene el Bat de Apocalypse Lo he removido para el tema de sacarlo un poco mejor y más rápido Vamos a ver de que la figura está con dos manos intercambiables Unas manos de magnetismo y también unos rayos que Si bien es cierto, el magnetismo puede no generalmente ser esos efectos Hubiera escogido otros como los que presentaba Shocker por ejemplo Sin embargo, no sé por qué han escogido por la electricidad Si el magnetismo, bueno, ya Tiene una cara de Magneto Bueno, tenemos acá la imagen de Magneto por un lado Tenemos acá las figuras que conforman la Wave Y aquí está, como dice, como su nombre indica Magneto es un maestro manipulador del magnetismo Controlando y usando esta fuerza para vencer a sus enemigos Así que vamos a ver de que es el número dos de esta Wave Viene con el brazo derecho También tengo a Wolverine Así que vamos a hacer el unboxing de esta figura Sin embargo, las demás no las he podido adquirir Porque era un poco complicado por el tema de que se agotó muy rápido Otra vez la figura de Magneto Por arriba el símbolo de los X-Men Por abajo solamente información Así que vamos a abrir la figura Ahora debo admitir que por un momento me palteé Porque pensaba que las piernas O bueno, las pies habían venido iguales Habían venido dos derechos Pero no, está bien, todo bien Quiero hacer una pequeña corrección Si viene con dos La otra se me había caído por alguna razón en el suelo Ahí están las dos Una, dos Pueden verificar que ambas son muy parecidas Y tienen para los efectos del magnetismo Disculpen de verdad No me había dado cuenta Son dos Quiero hacer esa corrección Para que luego no me maleten en los comentarios Y aquí tenemos al maestro del magnetismo La verdad que a mí sí me gusta esa figura No sé por qué a la gente no le gusta Pero bueno Claro, entre todos los magnetos que pueden escoger ¿Por qué este? Ya, esa puede ser una razón Sin embargo, creo que No sé, tiene una personalidad Los colores La forma que combina Estas manos del magnetismo con el negro No sé, la verdad que a mí me gustan mucho las figuras Pueden ver de que No sé si lo pueden encontrar ahí Que sus ojos Tiene Bueno, es blanco Pero también tiene un color medio Medio morado Medio púrpura Eso me gusta Tiene un efecto así como de De Rayden De Mortal Kombat Pero bueno En verdad está genial Ya, sí Pueden ver que acá hay un pequeño Defecto de pintura de fábrica De verdad que no me molesta mucho Porque está para adentro Sin embargo Bueno, o sea Son algunas cosas que pasan He visto a otras personas Que han tenido problemas con el casco También por el tema de la pintura Pueden ver ahí La imagen Ahí está Pueden ver también Las Las partes del pecho Es un remolde Es un reuso de este molde del pecho Pueden ver ahí El codo El antebrazo Pueden ver ahí Las manos me gustan mucho A mí sinceramente Estas manos Me vacilan bastante No es que brille Ni nada, ¿no? Pero no sé Le da cierta credibilidad De efecto Más que las manos Negras Con algún efecto opuesto Creo que estas manos Están muy geniales Y cada vez Marvel Legends Está Como que innovando En estos aspectos, ¿no? De De traer nuevas formas De generar efectos De ataque, ¿no? O de Que ya no estén tan Centrados Los personajes tan estáticos O sea, que son un poco más dinámicos Pueden ver acá el pecho Parte de las piernas Hay algunos Algunos efectos de pintura Por acá Pueden ver, por ejemplo Las piernas Las botas son nuevas ¿No? Y como les había mencionado Yo pensaba que las piernas estaban Que los pies, perdón Estaban Que me habían vendido Dos derechos O dos izquierdos Pero Todo bien Todo bien No ha pasado nada No ha pasado nada Y así Vamos a ver también Por atrás la capa La capa tiene un detalle Que Muchas personas No han notado En el momento de Cuando salió esta figura O sea Cuando estaba anunciado Y es que el color Es púrpura El color es Totalmente púrpura Que de repente No se ve muy bien Acá en la cámara Porque Bueno La luz y todo esto Pero vamos a tratar De alejar un poco más Para que ustedes puedan ver Ven Este es un negro total Negro Y atrás también Ahí está Pueden ver el contraste Entre el casco Y la capa Y a mí sí me gusta Me gusta que tenga ese efecto Pueden de repente Usar esta capa Para futuros moldes Del magneto Ahora Por la parte Por esta parte Está rojo También Y por atrás También Sigue en las líneas No es que acá No haya nada Sigue adelante Sigue atrás también Por las líneas Y tiene una especie De Esto siempre me ha molestado Porque nunca coincide Generalmente Como para asegurar La capa Y ahí está La figura De magneto En todo su esplendor Como pueden ver Las manos Como les digo A mí Sí me vacilan bastante El casco Todo bien No Eso se puede remover No es No es No es Que se quede ahí Se puede remover Vamos a ver Con otras piezas Tenemos El rostro de magneto Sí Se parece un poco A Quicksilver Pero Igual funcionaría Yo creo que si le colocan A Dios Si hicieran un custom Creo que sí Funcionaría Un poco Esta cabeza ¿No? Le tenían que recortar Algunos pedazos Para que parezca A Quicksilver Pero sí Yo creo que se podría utilizar Tranquilamente Para un custom Mucha gente Se queja De que no hay detalles En el cabello Pero sí lo tiene Vamos a ver Si podemos acercar Un poco más Ahí Tiene tonos Medio púrpura Celestes Metidos ahí Pero que no se ven Por la cámara Sin embargo Yo sí lo puedo apreciar No es un tono blanco Totalmente No es blanco Pueden ver Acá los detalles Tranquilamente El rostro Si bien es cierto Vean acá Alguna Un exceso de plástico Pero sí A mí me parece que está muy bien hecho Sí se nota una línea Muy marcada Entre la situación del cabello Con la cabeza Pero Es parte de Marvel Legends Tenemos dos manos En forma de puño ¿No? Una izquierda Una derecha No hay mucho que decir Simplemente están cerradas Ambas son negras Y no hay más que decir Sí hubiera gustado Tener otras Otras manos Abiertas ¿No? Por lo que el magneto También Podiera sostener Algunas cosas ¿No? Pero igual De todas maneras Con este poder De El magnetismo Creo que con estas manos Moradas Es suficiente Para indicar Que está activando Su poder Vamos a ver ahora Lo que muchas personas También están discutiendo Que es el tema De electricidad De este efecto Eléctrico Sin embargo Que no es Magnetismo También lo hemos visto En el Tripack de Thor Me parece Perdón En el Tupac de Thor En la que viene También Valkiria Simplemente Lo que tienen que hacer Con la figura Es hacer esto Estar acá Y se lo colocan Y ya La verdad No lo sé Ese efecto A mi Se bien es cierto Puede funcionar Para otras figuras Con magneto No siento Que funcione mucho Porque El magnetismo No creo que Se esté representado De esta manera Sino como Unas ondas Como las que tiene Revoltech Sin embargo No sé No sé La verdad Y que venga Solamente una Es como que Si pues Ahí creo que Hasbro Ha podido Traer otra ¿No? Esta también La tiene Tormenta Por si acaso Para que puedan De repente Jugar con el tema Entre marido Y fúrpura Pero Me hubiese gustado Que tuviera otra Solamente tiene una Y si quieres otra Tendrías que comprarla aparte O comprar una nueva figura Vamos a ver el tema De la articulación Bueno En lo que es articulación Vamos a ver Que la cabeza Gira hacia arriba De esta manera Bastante ¿No? Incluyendo con el casco Hacia abajo También bastante Eso no lo limita Por si acaso La rotación va a ser A 360 Sin embargo También va a estar limitada Por la Por esta parte De la capa ¿No? Por las sombreras Como la figura está nueva Vamos a ver Rotación de bíceps Rotación de antebrazo Sobre brazo También tenemos Las manos Que van a moverse Un poco limitadas Por Esto de acá Que no sé si pueden ver Que es la Esos protectores Sin embargo Si se va a poder mover No tanto Pero si se va a poder mover También las manos Van a rotar De manera Un poco difícil Hacia arriba Hacia abajo Y 360 También un poco difícil Porque está con Esta parte Acá Unida No está unida Mejor dicho Está Un poco limitada Vamos a ver ahí Pueden ver ahí Las manos ¿No? Hacia arriba Hacia abajo Y 360 Le va a costar un poco Si se puede mover Pero Va a ser un poco limitado Por este protector ¿No? Vamos a ver También De que hace un crunch Vamos a ver Bastante crunch ¿No? Y hacia atrás también La rotación De Cintura Muy bien Adelante Y hacia atrás Bastante Y la capa no muestra Para nada Rotación de muslo Rotación De la pierna Rotación de bota También tiene Y también de pie Hacia arriba Hacia abajo Y tiene pivote También Bueno Y ese es Magneto Ya fuera del empaque Ya hemos visto Sus articulaciones La pintura Si tuviera que Meter esta figura Estuviera en un 6, 7 de 10 Como les digo Esto no me gusta Bastante que Haya traído solamente uno Las manos Con los puños cerrados Creo que no me parece suficiente Para justificar Toda la figura El buff Bueno Tienes que adquirirlo Con esta figura Sin embargo Creo que otro Magneto Como se ha mencionado Hubiera estado bien Sin embargo A mi me gusta mucho este Hubieran cambiado Un poco más los accesorios Pero igual No me deja de gustar También esos efectos En los ojos Que están muy muy bacán Así que nada gente Yo soy Mike de Hornos Los dejo Para otra oportunidad Más unboxing se vienen Así que sigan En las redes Despacio DM Y también Muchísimas gracias A Héroes Funko Perú Y a Aguamers Chau Chau Y a Aguamers Y a Aguamers Y a Aguamers